El lado oscuro de Paco Stanley Paco Stanley supo ser uno de los hombres más influyentes de la TV mexicana. Su carrera acumuló éxitos que rompieron todos los rankings de los años 90 y lo convirtieron en el rostro indiscutible del entretenimiento en su país. Sin embargo, también fue una figura llena de luces y sombras. Así llegó hasta su trágico final, el 7 de junio de 1999. Stanley había estado comiendo junto a sus compañeros de programa en un reconocido restaurante de la Ciudad de México cuando fue sorprendido por una muerte violenta. Una lluvia de disparos provenientes de quienes parecían ser unos sicarios pusieron fin a su vida cuando tenía 57 años. Estaba en la cumbre de su éxito, pero también se cernían sobre él muchos misterios y hechos inquietantes. El asesinato de Paco Stanley, un giro del destino que nadie pudo ver venir, inició una serie de teorías a su alrededor que perduran hasta nuestros días. Una investigación ineficiente, la sospecha de una conspiración para mantener el caso impune y varias detenciones que terminaron enanada salpican una de las muertes más truculentas del entretenimiento mexicano. 25 años después, las dudas siguen siendo las mismas. ¿Quién mató a Paco Stanley? ¿Hubo una persona de su círculo íntimo que lo entregó? ¿Su consumo de drogas lo arrojó directo a este final? Paco Stanley nació bajo el nombre de Francisco Jorge Stanley Albaitero, el 3 de julio de 1942. Tuvo una difícil infancia en la que siempre luchó por conseguir la atención de sus padres. Finalmente, acabaría ganándose el cariño de un país entero. Pero para eso aún faltaba tiempo. Después de estudiar Derecho, Psicología y Publicidad, trabajó durante algunos años como maestro, pero rápidamente supo que su lugar no estaba allí. Hacia fines de los años 60, descubrió su pasión por los medios de comunicación, primero en la radio y más tarde en la que sería su primer hogar, la televisión. Comenzó a trabajar en 1974 para Televisa, una de las empresas más gigantes del entretenimiento de la pantalla chica, y no tardó mucho tiempo en convertirse en una de sus figuras más influyentes. En los años 90, alcanzó el pico de su carrera, cuando estuvo al frente de aplastantes éxitos. Fue presentador de títulos que aún hoy los mexicanos recuerdan vívidamente, como Llévatelo y más tarde Pacatelas. Para entonces, su complicidad con el público era tal que esos nombres hacían referencia a las muletillas y frases recurrentes que ya eran su sello distintivo. En Pacatelas sería el proyecto con el que fortaleció el vínculo con quien sería su principal socio, su co-equiper, su patiño, el actor y comediante Mario Besares. Claro que la figura de Stanley era tan imponente que Besares aportaba la dosis más cómica y desenfrenada al programa, pero jamás podía opacarlo. ¿Había algún tipo de rivalidad en esa dinámica tan exitosa? Aquello levantaría algunos rumores con el correr del tiempo, pero, en principio, Stanley y Besares representaban una de las duplas más potentes de la televisión de los años 90. La cara de Stanley estaba en todas partes y él tenía absolutamente todo a su alcance. Además de destacarse en los medios, Paco se dio el gusto de grabar discos recitando poemas y poco antes de arrasar en los medios, tuvo un breve paso por la política. Llegó a ser candidato a la Asamblea Ciudadana del entonces Distrito Federal, pero no ganó las elecciones y allí parecieron naufragar sus intentos de insertarse en algún cargo público. Aún así, siguió ejerciendo un rol de influencia dentro del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y, por supuesto, cultivó vínculos muy aceitados entre los círculos de poder de México. Cuando se encendían las cámaras y los reflectores del estudio, era un hombre sonriente, bonachón y relajado. También tenía su dosis de picardía y doble sentido, elementos muy habituales en el humor popular de la época. En privado, libraba otras batallas. Era bien sabido que aquella vida desbordante que llevaba a cabo Paco Stanley lo había hecho, hacía tiempo, incursionar en el mundo de las drogas. Se decía que era un consumidor frecuente de cocaína y que no lo hacía solo. Aunque años después lo negó, corría el rumor de que Besares, su socio delante de cámaras, también iba por el mismo terreno sinuoso en su vida personal. Pero el abuso de sustancias en la televisión no era algo que sorprendiera demasiado a nadie del medio. En los años 90, las sustancias ilegales eran moneda corriente y parecían una parte indivisible de esa vida de lujos. Sin embargo, todo ese cóctel terminaría de la peor manera. El círculo que rodeaba a Paco y la licenciosa vida que llevaba adelante fueron los motivos que aceleraron su brusco final. Apenas pasado el mediodía del 7 de junio de 1999, una ráfaga de disparos terminó para siempre con la leyenda televisiva de Paco Stanley. Para comprender qué pasó en los minutos previos, es preciso retroceder un poco en el tiempo. Aquel día, Stanley, Besares y otros miembros del equipo del programa, una tras otras, habían ido hasta el restaurante llamado El Charco de las Ranas para compartir un aperitivo después de la transmisión de aquel día. Además de Paco y Besares, estaba el periodista Jorge Gil, el chofer que los llevaba del canal a sus casas y otros escoltas. Hacía un tiempo, Paco había dejado de ser el rostro distintivo de Televisa para pasar a la competencia. TV Azteca. Esto había levantado mucha polémica, pero lo cierto es que el nuevo programa estaba funcionando bien y los índices de audiencias superaban las expectativas de por sí altas. Sin embargo, ese día algunas personas habían notado que Paco estaba distinto. Se lo veía algo nervioso o preocupado. Dice que había recibido un llamado al aire que lo desencajó, que lo puso en guardia. Salió un momento del estudio y al regresar parecía estar recompuesto. Unas horas después, fue con sus compañeros a compartir una mesa e intentar relajar el ambiente. Cuando estaban por retirarse, fue Besares quien recibió un llamado telefónico y se alejó un poco del grupo. Después dijo que la comida no le había caído muy bien y que iría al baño unos momentos. Sus compañeros, Stanley y Gil, decidieron ganar tiempo y dirigirse hacia el estacionamiento para alistarse e irse en breve a sus casas. Fue en ese preciso momento cuando ocurrió la tragedia. Un drama que marcaría para siempre a la industria del entretenimiento. Desde un puente peatonal ubicado en el anillo periférico, se acercaron a la carrera varios hombres. Stanley y Gil los vieron acercarse, pero no tuvieron tiempo de reaccionar. Al tenerlos a pocos metros, notaron que llevaban, sin mucho disimulo, armas de grueso calibre. Según los testigos que pasaban casualmente por allí, no hubo ningún tipo de intercambio previo entre ellos y los atacantes. Los asesinos directamente comenzaron a disparar. Fueron no menos de 20 tiros y aquello significó la muerte instantánea para Stanley. Recibió al menos cuatro disparos directamente en el rostro y otros en el tórax. Jorge Gil, a su vez, fue herido en las piernas, pero sobrevivió. Otras tres personas que estaban allí por casualidad recibieron el resto de los disparos. Un hombre de 30 años fue asesinado a la par de Paco. Lo único que había hecho fue encontrarse en el momento y lugar equivocados cuando estaba planificada la masacre. La esposa de aquella otra víctima ocasional también recibió disparos y quedó herida de gravedad, pero finalmente se salvó. La misma suerte corrió un empleado del restaurante que acomodaba los autos en la parte de afuera y quedó en medio de la lluvia de disparos. La noticia de que Paco Stanley, uno de los hombres más fuertes e influyentes de la televisión, había sido asesinado a sangre fría, a plena luz del día y en un sitio muy concurrido de la capital, impactó de lleno en todos los medios de comunicación en las siguientes horas. Los noticieros empezaron a transmitir en vivo cada detalle desde la escena del crimen y en un comienzo todos pensaron que se había tratado de un intento de robo o secuestro, pero la historia cambió rápidamente. En los programas de la tarde se debatían las primeras novedades y el público solo se preguntaba una cosa, ¿Quién lo había matado? El funeral de Paco estuvo a la altura de su arrasadora popularidad. La asistencia fue masiva, entre admiradores de todos sus programas que, consternados por el brutal asesinato, se acercaron a darle un último adiós. La cita fue al día siguiente de su muerte, mientras aún se investigaban las causas concretas de tan feroz ataque. Fue enterrado en el Panteón Español al día siguiente, luego de que muchísimas figuras del medio artístico se acercaran a rendirle homenaje. El elemento en común entre todas las personas que fueron a despedirlo fue recordar las divertidas anécdotas que habían compartido con Stanley en sus intensos años de vida y obra. La emoción desbordó a casi todos porque la muerte del presentador parecía completamente imprevista e injusta. Una imagen que quedó para siempre vinculada a la ceremonia fue la de varios luchadores que apostaron alrededor del feretro para rendirle homenaje. Vestidos, con trajes y sus características máscaras, aquello sintetizaba el carisma del presentador y el mundo televisivo convocado a un contexto tan triste como el de un funeral. Entre los muchos que quisieron acercarse a esta despedida estaba Besares, aquel con el que Stanley había compartido los éxitos de sus últimos años. El hombre siempre se mostró afectado por la pérdida de su amigo, pero ciertas actitudes en él hicieron que, poco después, quedara en el foco de las polémicas. Mientras el cuerpo de Paco Stanley era depositado en el cementerio, la investigación se aceleraba. Una personalidad de la talla y la popularidad del presentador obligaba a que fuera necesario descubrir rápidamente qué había pasado. La hipótesis más fuerte apuntaba a un asesinato por encargo, con un claro sello mafioso y específicamente del narcotráfico. La modalidad del ataque, la ferocidad con que habían ido contra él y el claro objetivo de asesinarlo sin robarle nada ni hacerle advertencia alguna, llevaban a pensar que era un homicidio para saldar alguna deuda. Pero aún quedaba comprender el porqué, descubrir al cerebro detrás de este plan criminal, dar con el autor intelectual. Debía ser alguien que por algún motivo le tuviera rencor a Paco o algún problema económico o incluso una cuestión ligada a los celos, tanto profesionales como románticos. Fue así como el nombre de Mario Bessares se fue dibujando en el horizonte cercano. Empezó a correr la voz de que el vínculo entre ambos no era ni tan amable ni tan armónico como se creía. Frente a las cámaras había una relación un tanto abusiva por parte de Stanley, pero hasta ese momento se creía que solo era una pantomima en pos del espectáculo. Pero, ¿y si Stanley realmente maltrataba o humillaba a Bessares y éste se había cansado de aquello? El asunto de las drogas también irrumpía en escena. Hubo un hecho muy puntual que para muchos contiene la respuesta a este enigma. Resulta que en los programas de Stanley y Bessares había una rutina recurrente que consistía en que una música alocada sonara a todo volumen en el estudio y Bessares hiciera su famoso baile llamado El gallinazo. En esta rutina cómica, Stanley observaba cómo su compañero saltaba, se revolcaba por el suelo y agitaba los brazos en un baile frenético que a todos hacía reír. Pero hubo una oportunidad en que, en plenos movimientos bruscos, algo cayó del bolsillo de Bessares. Se trataba de un paquetito pequeño en el que se llegaba a ver algo blanco envuelto en un plástico y que Bessares rápidamente levantó del suelo. Luego, entre risas nerviosas, se lo entregó a Stanley. La secuencia fue repetida una y mil veces y fueron muchos los que indicaron que aquello era cocaína. Pero no solo eso, se sugería que aquella secuencia no había sido un accidente, sino un mensaje de Bessares directamente dirigido a su compañero. Una amenaza. Las teorías inundaron a los fanáticos y aún siguen circulando en internet. Pero lo cierto es que Bessares debió enfrentar a la justicia por el asesinato de Stanley y, por un tiempo, se creyó que efectivamente era el instigador de su crimen. A partir del 22 de junio de 1999, Bessares quedó definitivamente implicado. La Procuraduría General de Justicia había tomado declaración al cocinero del narcotraficante Luis Ignacio Amezcua y parecían tener allí un enlace directo entre el asesinato de Stanley y el cártel de Colima. El testigo afirmó que Amezcua había planificado el crimen junto a personas del círculo íntimo de la víctima. Rápidamente, Bessares se convirtió en el principal sospechoso del homicidio. Lo que más había hecho dudar a las autoridades no había sido aquel supuesto video de droga en el estudio de TV, sino el misterioso llamado que Bessares atendió minutos antes de la balacera. Ese tiempo que estuvo demorado en el baño lo había alejado de la escena del crimen y le salvó la vida. Pero, ¿podía ser una artimaña para alejarse del lugar en lugar de una casualidad milagrosa? Pero no fue el único en ser detenido. Paola Durante era colaboradora del programa de Stanley y también quedó implicada. La acusaban de ser el nexo entre Bessares y el narcotraficante que se creía estaba detrás del asesinato. El mismo cocinero de Amescua la señaló por presuntamente haber tenido relaciones con su antiguo jefe y por haber entregado en bandeja a Stanley. La justicia sospechaba que existía una red que explicaba el crimen de Stanley y lo vinculaban directamente con el abuso de drogas. Una posibilidad fuerte era que Stanley debiera mucho dinero a los narcos y que no mostrara interés en saldar la deuda. Para vengarse habrían decidido liquidarlo, pero para ello contaron con el apoyo de sus personas de mayor confianza. Había otra línea investigativa que planteaba que la relación entre Stanley y Bessares estaba rota, en gran parte por el incesante coqueteo del conductor a la esposa de su compañero, Brenda Bessares. Es más, en varias oportunidades Stanley había sugerido que el hijo de Bessares, llamado Alan, era en realidad suyo. Aquel asedio habría terminado con la paciencia de su compañero. Por esos días de febril cobertura mediática, hubo otros tres detenidos además de Durante y Bessares. Dos de ellos fueron el chofer y uno de los guardias de seguridad presentes en el almuerzo, pero ambos fueron liberados pocas horas después al descubrirse que no tenían ninguna implicación con el asesinato. Así, hasta 2001 pareció que el caso se había resuelto. Sin embargo, dos años después del crimen, los cinco quedaron en libertad por no encontrarse pruebas sólidas en su contra. Es más, el ya mencionado cocinero del narco a mezcua retiró su declaración y dijo que todo era mentira. Denunció que había sido torturado por miembros de la Procuraduría para implicar a todas esas personas y cerrar rápidamente el caso. El misterio volvía entonces a su punto de partida. Para ese momento ya se había dicho de todo. Algunos creían que la motivación del crimen no era el dinero ni las drogas, sino una cuestión sentimental. Se trazaron todo tipo de triángulos amorosos entre Stanley, Durante, Besares y numerosos narcos. El historial de infidelidades de Stanley también hizo que lo vincularan con otras mujeres ligadas al mundo criminal mexicano. ¿Era posible que su asesinato hubiese sido el último episodio de una compleja trama de amantes y drogas? Para la investigación oficial aquello no parecía muy probable. Pero, vale decir, mucha gente ya no creía en la investigación. El hecho de pasar de tener cinco sospechosos encarcelados a ningún culpable claro y fuertes sospechas de que los investigadores habían torturado al único testigo clave hizo suponer a mucha gente que aquel crimen no iba a ser resuelto nunca. Quizás alguien muy poderoso quería que ocurriera exactamente eso. En los años siguientes, Internet fue creciendo en popularidad y el misterio de Paco Stanley se reavivó en las redes. Los internautas analizaban videos y compartían conjeturas. Inclusive, algunos llegaron a proponer la tesis de que Stanley había ordenado su propia muerte como una suerte de último gran show. Aquello ya parecía demasiado descabellado. Pero es cierto que muchos fanáticos del presentador decidieron mirar con lupa algunos videos especialmente perturbadores y que podrían tener algún dato entre líneas para resolver el crimen. Tal es el interés popular que en los últimos años se estrenaron distintos documentales que abordan este misterio. Es el caso de El Show, crónica de un asesinato de la plataforma VIX y Quién no mató, disponible en Amazon Prime Video. Entre todo el material de archivo que rescataron estos documentales, hubo una secuencia en particular que llamó la atención. Un tiempo antes de su muerte, Stanley solía leer mensajes del público en vivo y mandar saludos a quienes iban a ver el programa desde la tribuna. En una ocasión le hicieron llegar un papelito que decía reciba un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada de Culiacán. Estamos aquí presentes su familia e hijos. En ese momento Stanley se mostró desconcertado y dijo buscar entre el público al tal Zambada, pero aquello ocultaba un mensaje mucho más siniestro. Ocurre que Ismael Mayo Zambada no era otro que un capo narco de enorme poder y que llegó a lo más alto del cártel de Sinaloa. ¿Estaba realmente presente ese día entre el público? ¿Qué intentaba decirle a Stanley con ese mensaje? Con el famoso presentador de TV vincularon a otros narcos a lo largo de los años. Se dijo que Amado Carrillo, ex líder del cártel de Juárez, conocido como el Señor de los Cielos, también lo conocía y tenía negocios con él. En ese caso se cree que la motivación podría haber sido una aventura romántica que Paco tuvo con la entonces pareja del narco y que terminó sellando su triste final. Así, las hipótesis abarcan no solo a Lampa del crimen organizado, sino también a la política. El rol que Stanley tuvo por algunos años en el PRI generó conjeturas con respecto a su muerte. ¿Tenía información que podría haber hecho tambalear gobiernos? Por ese entonces el jefe de gobierno de la Ciudad de México donde ocurrió el asesinato era Cuauhtémoc Cárdenas y ya en el momento mismo del ataque se instaló un clima de controversias. El propio Cárdenas salió a decir públicamente ante los crecientes rumores que su gobierno nada tenía que ver con la muerte del querido presentador y que se enfocarían en investigar las causas y dar con los asesinos. Finalmente, el entramado criminal que terminó con la vida de Stanley nunca fue aclarado. En esa primera tanda de presos entre los que estaban Besares y Durante también fue identificado un supuesto autor material es decir el gatillero. Erasmo Pérez alias el Cholo fue detenido bajo la sospecha de haber sido el sicario pero al igual que los demás fue liberado. En su caso aparentemente quedó implicado por tener un aspecto muy similar al retrato hablado que hicieron los testigos. Sin embargo finalmente no hubo pruebas contundentes que alcanzaran para mantenerlo preso. Ante esa fallida investigación muchos fueron los que plantearon que quizás había un interés por detrás para que el crimen se mantuviera impune por siempre. La tensión surgida con Televisa también abrió la puerta a ciertas conjeturas como que la corporación televisiva no tuviera interés real en difundir lo suficiente ante el caso o hasta que existiera la orden concreta para evitar que se esclareciera. Las últimas noticias relacionadas con el caso a nivel policial nos obligan a volver al año 2011 cuando fue capturado Luis Alberto Salazar Vega alias El Bolas que se había fugado de la cárcel siete años antes y era señalado como posible gatillero de Stanley. Sin embargo él niega categóricamente haber formado parte de ese crimen tan resonante un pacto de silencio para reinar en el caso combinado con la intención clara de las autoridades de no ir hasta el fondo del asunto probablemente el de Paco Stanley sea otro misterio sin resolver de la historia criminal mexicana en este caso con una celebridad como víctima.